El fasting es bien popular últimamente porque tiene grandes beneficios cognitivos y para la salud. Pero el fasting no es nuevo para nada. Más de 100 años atrás, en el 1911, Elton Sinclair publicó un libro llamado El Fasting Cure, donde él reportó varios casos de personas que mejoraron su salud haciendo fasting. Después de 8 horas sin comer, nuestro cuerpo empieza a cambiar y empieza a usar la azúcar o la glucosa que se guarda en este hígado como energía. ¿Qué pasa cuando se le acabe el azúcar a nuestro hígado? Lo maravilloso de nuestro cuerpo es que el mismo cuerpo empieza a generar las pequeñas cantidades de azúcar que nosotros necesitamos. Y lo que pasa es que a la misma vez que nuestro cuerpo está consumiendo esta energía, está desarrollando una forma alternativa de energía, que son los ketones. Los ketones son una fuente de energía tan buena que dos terceras partes de la energía que el cerebro necesita cuando estamos ayunando, lo generan los ketones. El otro, un tercio, lo genera el mismo cuerpo. Normalmente los ketones, en personas que no hacen una dieta de keto, los niveles de ketones van a estar bajos. Pero mientras hacemos fasting, los ketones suben. Los ketones suprimen el apetito y mejoran tu mood y tu enfoque. Ahora, si haces fasting por un periodo largo de tiempo, vas a perder mucho peso, pero el peso va a venir de los músculos y de los tejidos. Por esta razón es importante que cuando querramos hacer fasting, lo hagamos con un programa que tenga estudios científicos y seguros. Mi nombre es Carmen Vida y quiero ayudarte. ¡Contáctame hoy!